Juanita Alonso Marrufo da los motivos por los cuales rechazó el cargo de regidora después de la salida de Gina Ruiz Chávez. Sobre este tema fue abordada la actual coordinadora de Morena. Bueno, ahí no sé qué es lo que vaya a hacer el ayuntamiento con respecto a lo que el tribunal ha dado como mandato. Sin embargo, yo ya hice un documento, un oficio dirigido tanto al Cabildo como a la Secretaría General y a la Presidencia en el que les hago mención de que, bueno, este es un espacio que a mí me queda claro que es para un partido político al cual yo ya no pertenezco desde el año pasado, desde el 2007. En mayo del 2017 presenté mi renuncia a este partido y, bueno, es un espacio que le corresponde a ellos y, por lo tanto, yo estoy también ya involucrada al 100% en un nuevo proyecto en el que estoy dando todo mi tiempo porque, bueno, al igual que millones de mexicanos creo que estamos trabajando en este proyecto que es lo que considero que es lo correcto. Así es que, bueno, no estaremos aceptando, como ya lo manifestamos por escrito, no estaremos aceptando esta regiduría porque además considero que si vas a ocupar un espacio tienes que trabajarlo como se debe y no solamente estar ahí cobrando un sueldo. No tendría el tiempo para estar cumpliendo con este encargo, puesto que, como les comenté anteriormente, estamos dedicadas al 100% a este nuevo proyecto en Morena. Señaló que ya ha interpuesto el documento en el cual rechaza este cargo a las autoridades pertinentes para su debido conocimiento. Lo presentamos el día lunes, ya se entregó al cabildo, como les comentaba, también a la Secretaría General y a la Presidencia. También señaló quién sería el siguiente en la lista para ocupar el cargo de regidor una vez que se dé de conocimiento su negativa a este cargo. Según lo que marca la ley, bueno, se tendría que ser el siguiente propietario, que en este caso es el señor Armín Martínez. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.